Buenos días. Espérate Astrid, yo te presento. Calma. Buenos días a todas. Tengo el placer de presentar a Astrid Viviana Contrera Mendoza de la Universidad Industrial de Santander y nos va a presentar su tesis de maestría concluida bajo la orientación de la profesora doctora Claudia Inés Granado. La charla de ella va a ser la conjetura de Hermite. Ahora, muchas gracias Astrid por animarte, tomar coraje, presentar nuestro charla. Muchas gracias, ahora paso la palabra para ti. Bueno, gracias a ustedes también por darnos la oportunidad de compartir nuestro trabajo en el evento. Bueno, como le comentaba el profesor Germán, entonces sí, esta charla va a ser, voy a darle como un enfoque divulgativo, no voy a tocar temas como tan técnicos. La intención es como contarles acerca de mi trabajo de investigación en maestría en matemáticas que se desarrolló en compañía y dirección de la profesora Claudia Inés Granados. Bueno, la charla la dividí en los siguientes momentos. Vamos a iniciar a definir unos preliminares. Vamos a recordar algunas definiciones de módulos, módulos libres y módulos establemente libres. Luego vamos a definir los anillos de Hermite. Vamos a presentar algunos ejemplos. Vamos a ver un ejemplo de un anillo que no es de Hermite y vamos a estudiar los problemas abiertos que existen acerca de este tipo de anillos. Y bueno, otro objetivo importante de mi trabajo era estudiar la recta proyectiva sobre anillos. Entonces voy a comentar acerca de ese problema que aún todavía está abierto. Y finalmente pues voy a presentar como las referencias más consultadas que se utilizaron para el desarrollo del trabajo. Bueno, voy a empezar con una introducción corta, una introducción histórica acerca de los anillos, de dónde surgieron los anillos de Hermite. Bueno, entonces en 1955 todo comienza con la conjetura de Jean-Pierre Cerf. Él en ese entonces se preguntaba si los módulos proyectivos finitamente generados eran libres sobre el anillo de polinomios de n variables con coeficientes en k, donde k es un cuerpo, ¿sí? Él no sabía cómo demostrarlo, pero tenía seguridad en que eso era cierto, ¿sí? Entonces él empezó a trabajar en la solución de esa pregunta. Dos años después, para 1957, él logró demostrar que estos módulos proyectivos finitamente generados sobre el anillo de polinomios de n variables con coeficientes en k, donde k es un cuerpo, eran establemente libres, ¿sí? Sin embargo, pues el problema no estaba completamente resuelto y resulta que llegar a probar la libertad, porque yo quería ver si eran libres o no, se tornó un problema difícil, bastante estudiado, y fue aproximadamente 20 años después cuando esa conjetura tuvo un resultado afirmativo, ¿sí? La conjetura la aprobaron los profesores Kylian y Sussling de manera independiente, y hoy en día esto se conoce como el teorema de Kylian-Sussling, ¿sí? Posteriormente, el profesor Lam, él se interesó por los trabajos de Kylian y Sussling sobre la conjetura de la fila unimobular de ser, ¿sí? Y entonces él decidió escribir un libro, un libro que se conoce como la conjetura de ser, y ahí él es donde por primera vez introduce la definición de los anillos de ermite, ¿sí? Bueno, entonces para definir los anillos de ermite es importante definir unas estructuras antes. Bueno, R va a denotar un anillo conmutativo con unidad, ¿de acuerdo? M, vamos a referirnos a M como un R-módulo, sin embargo, como R es un anillo conmutativo, la acción yo la puedo definir por derecha y por izquierda, y sería un bimódulo, pero solo vamos a referirnos a él como un R-módulo. Este conjunto denota el ideal generado por los X1 hasta XN que pertenecen al anillo, ¿de acuerdo? Los conceptos de independencia lineal, dependencia lineal, conjunto generador y base son los análogos estudiados en espacios vectoriales, entonces tenemos nuestra primera definición de módulo libre. Entonces vamos a decir que un módulo es libre si posee al menos una base, ¿de acuerdo? Existe una caracterización bastante importante de estos módulos libres en términos de la suma directa, entonces vamos a denotar como R a la I a la suma directa de los R sub I para cada I en I, donde cada sumando es R, ¿sí? Entonces, tengo este teorema. Si M es un R-módulo libre con base B, entonces M será isomorfo a R a la B, ¿listo? Bueno, como R es un anillo conmutativo, R también satisface lo que se conoce como la propia invariante por base. Y como la cumple, yo puedo definir el rango, ¿sí? Entonces acá se define el rango del módulo. ¿Cómo se define? Entonces si M es un módulo libre con base B, entonces si la cardinalidad de B es igual a N, un número mayor o igual a 1, es decir, B tiene N elementos, entonces diremos que M es isomorfo a R a la N y M es libre de rango I, ¿de acuerdo? Bueno, ahora tenemos la definición de lo que se conoce como un módulo establemente libre. ¿Qué es un módulo establemente libre? Consideramos R un anillo y M un R módulo. Vamos a decir que M es establemente libre si esta suma directa es libre, ¿sí? O lo equivalente a que M es suma directa con R a la N es isomorfo a R a la M para N y M mayores que cero y adecuados, ¿listo? Bueno, si yo observo esta expresión, yo a esto lo puedo observar como lo siguiente, yo puedo definir un epimorfismo de R a M a R a N, ¿sí? Y en este caso M será el kernel, ¿sí? Entonces decimos que M es isomorfo al kernel de mi epimorfismo que acabo de definir, ¿listo? Veamos un ejemplo de un módulo establemente libre. Entonces, si el módulo es libre, se tiene que es establemente libre. ¿Por qué? Porque como el módulo es libre, yo lo puedo escribir isomorfo a R a la A, en este caso puede ser a la M, y acá bastaría considerar este módulo como el cero, ¿listo? Uno se puede preguntar, bueno, ¿y establemente libre implica que siempre es libre? Y la respuesta es que no. Y eso, pues, no es tan fácil de encontrar, o al menos los módulos que no cumplen eso no son fáciles de encontrar. Veamos este ejemplo. Vamos a considerar el anillo de polinomios de tres variables con coeficientes en los reales partido de la dos esfera, ¿sí? Bueno, si yo considero este conjunto T, acá como está escrito, se puede verificar lo siguiente, que T suma directa con R es isomorfo a R a la 3, ¿listo? Y acá, viendo esto de esta forma, yo puedo decir que T es establemente libre, y T es establemente libre, pero T no es libre, porque se puede probar que T no es isomorfo a R a la 2, que sería como el objetivo para ver que es libre. Esto no es sencillo de demostrar. Se prueba a posteriori usando un argumento topológico, ¿listo? Entonces, cuando lleguemos a ese momento, les recuerdo este ejemplo. Entonces, este es establemente libre, pero no es libre. Entonces, uno podría preguntarse, bueno, ¿será que existen condiciones o de verdad nunca sucede? Y la respuesta es que sí sucede, y para eso se tiene este teorema, ¿sí? Entonces, si yo quiero saber si un módulo que es establemente libre cumple que es libre, yo qué tendría, qué condiciones tengo, ¿sí? Entonces, si M es establemente libre, es decir, estoy diciendo que es isomorfo al kernel de este epimorfismo que defino acá, yo a este epimorfismo lo puedo extender, lo puedo extender a este fregorro que va definido de esta forma, ¿sí? Tal que pi compuesto de F gorro sea igual a F, ¿sí? Ahí sale como un diagramita conmutativo, y esta pi es la proyección sobre el primer factor, ¿sí? Y es una equivalencia, ¿sí? Digamos, si tengo el isomorfismo, entonces yo diría que mi módulo establemente libre es libre. Y si tengo que es establemente libre y existe el isomorfismo, tendría que es libre, ¿listo? Bueno, este teorema es muy chévere porque, digamos, este problema de extender los isomorfismos también se puede traducir en encontrar una matriz invertible, ¿cierto? Entonces, ese teorema tiene una interpretación matricial. Entonces, si yo, por ejemplo, llamo a la matriz de tamaño N por M que denota mi epimorfismo F, y B es la matriz de tamaño N más R por M que va a denotar el isomorfismo F gorrito, si existe, ¿sí? Entonces, la condición de que pi compuesto F gorrito de F significa que A va a ser una submatriz de B, lo que quiere decir que las primeras N filas de mi matriz B corresponden a A. Y la condición de que F gorrito sea un isomorfismo significa que la matriz es invertible. Bueno, acá la matriz, como está descrita, no parece cuadrada, ¿no? Pero en realidad sí es cuadrada. ¿Por qué? Porque los anillos son conmutativos y cumplen la propiedad invariante por base. Entonces, cuando yo defino un isomorfismo de R módulos y cumplen esa propiedad, entonces yo tengo que M es igual a N más 0. Entonces, en realidad, esta matriz B es una matriz cuadrada y tengo que es invertible si existe este F gorrito. Entonces, el teorema en versión matricial queda descrito de esta manera. Esa matriz A en realidad le voy a poner un nombre especial, ¿sí? Entonces, vamos a ver la siguiente definición. Bueno, consideramos M un R módulo libre en el caso de que M es isomorfo a R a la N. Entonces, se define el conjunto de filas unimodulares. ¿Qué es una fila unimodular? Es una neupla que pertenece a R a la N tal que el generado de los X1 hasta XN es medan el anillo, ¿sí? Entonces, eso se conoce como una fila unimodular y una caracterización es que las filas unimodulares son invertibles. Esa fila unimodular es la que representa mi matriz A en el teorema anterior. Vamos a decir que una fila es complementable, una fila unimodular es complementable. Sí, se puede escribir como la primera fila de una matriz invertible con entradas en el. ¿Listo? Un ejemplo sencillo es considerando el anillo de los enteros. Entonces, esta fila unimodular de longitud 2 a coma B, como es una fila unimodular va a ser invertible y se cumple esta relación y yo puedo construir esta matriz, ¿sí? De tal forma que esta matriz va a tener determinante U. Entonces, como esta matriz es invertible, decimos que esta fila unimodular que consideramos es complementar. ¿Listo? Entonces, el problema de encontrar o de encontrar en módulos establemente libres que sean libres se convierte o se traduce en encontrar filas unimodulares que sean complementables. Entonces, se tiene esta proposición. Decimos que estas afirmaciones son equivalentes. Es lo mismo que todo módulo finitamente generado establemente libre sobre red libre es equivalente a que toda fila unimodular pueda ser complementable a una matriz invertible añadiendo el número adecuado de filas. Y los anillos que cumplen uno o dos por la equivalencia se conocen como los anillos de ermite. ¿Sí? Eso es un anillo de ermite. Un primer ejemplo de los anillos de ermite es el anillo de polinomios de n variables con coeficientes en k donde k es un cuerpo. Que es un anillo de ermite por el teorema de Kieler-Susley. ¿Sí? Veamos otros ejemplos. Entonces, resulta que los anillos de ermite se relacionan o existen equivalencias con los anillos locales con el producto de cuerpos y las k álgebras finitas. Entonces, si R es un anillo local recordemos que un anillo local es un anillo que tiene un único ideal maximal. Entonces, un anillo local es un anillo de ermite. Entonces, acá podemos incluir los cuerpos. Un cuerpo es un anillo de ermite. Si yo tengo un anillo y P un ideal primo entonces la localización de R por P que se denota como R sub P es un anillo de ermite. ¿Listo? Si yo tengo una familia de anillos de ermite y hago el producto este producto resulta ser un anillo de ermite. Y como un colorario de esta proposición tenemos el siguiente resultado que un producto directo de cuerpos es un anillo de ermite. Bueno, recordemos la definición de lo que es una k álgebra finita. Entonces, vamos a decir que es una k álgebra finita si es una álgebra conmutativa con unidad y tiene dimensión finita como espacio vectorial sobre un cuerpo k. Un ejemplo es, por ejemplo, considerar una extensión de grado 2 de los reales. Tomamos mi anillo de polinomios con coeficientes en R y lo partimos un polinomio de grado 2. Entonces, según las raíces de mi polinomio de grado 2 yo voy a obtener salvo isomorfismos estas R álgebras. Tenemos la r álgebra C, la r álgebra C de los complejos P los paracomplejos y D de los duales. Estas R álgebras esta C tiene estructura de cuerpo P y D tienen divisores de cero y D además tiene elementos milipotentes. Y existe una caracterización de las álgebras finitas. Una álgebra finita la puedo escribir como suma directa de cada álgebra finitas locales. Entonces, como yo la puedo escribir como una suma directa de cada álgebra finita locales y las álgebras finitas locales son anillos locales entonces son anillos de ermir entonces yo tendría que una cálgebra me queda como un producto de anillos de ermir o una suma directa que como es finita entonces eso viene siendo un anillo de ermite y de ahí se tiene que toda cálgebra finita es un anillo de ermite listo bueno ya vimos varios ejemplos y veamos ahora uno que no entonces antes de enunciar el ejemplo del anillo que no es de ermite es importante recordar un resultado clásico de la geometría diferencial que se conoce como el teorema de hop con kare entonces yo considero sn la esfera unitaria de dimensión n centrada en el origen entonces se tienen estos dos casos si n es par sn no admite ningún campo vectorial sin ceros es decir para algún elemento s su n se debe anular algún elemento en s su n se debe anular es decir lo envía al cero y si n es impar entonces s su n admite campos vectoriales sin ceros listo entonces recordemos acá rápidamente la definición decíamos que una de las equivalencias para saber si un anillo es de ermite es que toda fila unimodular es complementable de acuerdo entonces si yo tengo al menos una fila que no es complementable entonces no cumple que es un anillo de ermite entonces ese es como el objetivo si vamos a considerar el anillo que habíamos comentado inicialmente cuando estamos hablando de los módulos establemente libres y vamos a tomar una fila unimodular tomamos esta la clase xyz que pertenece en R3 es una fila unimodular porque es una fila que cumple esto es invertible y veamos que esa fila no es complementable ¿cómo lo hacemos? vamos a suponer que sí entonces como esa fila unimodular es complementable va a existir una matriz invertible con entradas en el anillo esas funciones son expresiones polinómicas en S2 entonces como la matriz es invertible entonces el determinante es distinto de cero lo que vamos a hacer ahora es considerar un campo vectorial definimos gamma de S2 a R3 de tal forma que un vector B un elemento un punto de S2 lo voy a enviar a su evaluación en cada una de las expresiones polinómicas de S2 entonces por el teorema de Hopon-Karay se debe anular es decir este elemento debe enviarse al cero para algún B en S2 ¿qué significa eso? que F evaluado en B G evaluado en B y H evaluado en B va a ser cero si eso sucede mi determinante si lo evalúo acá tendría una fila de ceros en realidad entonces el determinante se hace cero y pues esto es absurdo porque habíamos dicho que era distinto de cero bueno entonces con este ejemplo de un anillo que no es de ermite vamos a preguntarnos ¿qué pasa con los anillos? ¿cómo se comportan los anillos de un anillo de ermite? entonces este anillo acabamos de ver que no es un anillo de ermite es un dominio entero y por lo tanto si nosotros consideramos su cuerpo de fracciones que lo vamos a anotar como QR por ser un cuerpo él es un anillo de ermite y pues R va a estar contenido en su cuerpo de fracciones y R no es un anillo de ermite entonces un subanillo de un anillo de ermite no es un anillo de ermite ¿qué pasa o cómo se comporta con los cocientes? entonces con los cocientes tampoco se cumple ¿por qué? porque este anillo el anillo de polinomios de tres variables con coeficientes en R es un anillo de ermite y acabamos de probar que este no lo es es un cociente y bueno entonces hasta acá digamos este con este ejemplo pues hemos tenido como al menos estos contraejemplos pero digamos un primer problema es encontrar anillos que no sean de ermite digamos este hasta el momento es el único anillo que se tiene que no es de ermite se ha intentado generalizar pero se debe se ha intentado generalizar y se cumple para los casos donde se considera la esfera siempre que se suene para un N par pero se utiliza el mismo argumento que se utilizó para este bueno hasta acá ya uno podría preguntarse bueno y que sucede con el anillo de polinomios el anillo de polinomios cuando R es un cuerpo está resuelto por el teorema de Kylen-Sussling sabemos que esto es un anillo de ermite pero que pasa si debilitamos esa hipótesis si ya no tenemos como la estructura de cuerpo acá que bajo que condiciones Rx va a ser un anillo de ermite y bueno si por ejemplo R es un anillo de ermite su anillo de polinomios es un anillo de ermite eso todavía es incierto todavía no se sabe y eso es lo que se conoce como la conjetura de ermite acá se presenta su equivalencia en términos de filas unimodulares y uno de los avances que se han hecho acerca de esta conjetura es que se ha probado para el caso en que el anillo tiene dimensión cruel menor o igual a 1 cuando tiene cruel igual a 0 es el caso de los cuerpos que ya sabemos que se cumple y se ha intentado llegar hasta cruel menor o igual a 1 esa prueba se realizó en el 2008 por el profesor Jenwi en este paper pero él posteriormente en su libro que publicó en el 2015 él hizo una prueba ya considerando la dimensión de cruel menor o igual a d y como se tenía ese resultado se tiene como la extensión de este teorema este teorema se conoce como el teorema del rango estable y digamos se cumple lo siguiente como que si yo tengo un anillo de dimensión cruel menor o igual a d y esta es una fila unimodular entonces yo voy a encontrar una matriz elemental tal que por B traspuesto esto significa que es complementable pero entonces se extiende para el anillo de polinomios ya no voy a tomar una fila unimodular la fila unimodular que voy a tomar es una fila unimodular de polinomios y si se cumple esto estaría diciendo que es complementable la idea de esa demostración en realidad es hacer una doble inducción pero para hacer esa doble inducción se necesita varios preliminares acerca de operaciones con matrices elementales se debe introducir la resultante de dos polinomios y además se estudia algo de la dimensión de cruel y su relación con el espectro de Sarisky la idea así a grosso modo es considerar la fila unimodular recordemos que esta fila unimodular tiene que ser una fila unimodular de polinomios entonces la idea es reducir por operaciones elementales el grado de alguno de esos polinomios de tal manera que esta fila unimodular tenga una entrada constante y cuando se tenga esa entrada constante que sería la inducción sobre n entonces luego se hace la inducción sobre d que es la inducción sobre la dimensión y así se tendría el resultado listo esos han sido como los avances que se han tenido acerca de los anillos digamos se ha intentado tomar como la estructura del anillo que les presenté que no era de ermite y se ha intentado pensar en considerar ese anillo de polinomios por ejemplo en el cuerpo de dos elementos que sucede con esta estructura pero tampoco digamos se ha ido avanzando y digamos eso ha abierto el campo a estudiar mucho lo que se conoce como las filas unimodulares no son como tan sencillas tampoco de calcular y más general considerando un cuerpo K acá es considerando el cuerpo dos elementos acá considerando un cuerpo K cuando K es R es el ejemplo que teníamos que ya no es de ermite pero ese ejemplo nos sirve ¿por qué? por la topología de S2 es importante usar mucho la topología de S2 pero ya si yo cambio otro cuerpo puede ser finito no se tiene digamos como esas propiedades y vienen siendo problemas abiertos ¿sí? bueno además de los problemas que tienen los anillos de ermite hay un problema abierto en geometría proyectiva entonces la geometría proyectiva es estudiar como la geometría desde el punto de vista algebraico inicialmente la geometría proyectiva ha venido ha sido estudiada en espacios vectoriales entonces digamos nosotros podemos considerar mejor la estructura de un remódulo y pues que sea libre y así nosotros podríamos definir la recta proyectiva sobre un anillo veamos cómo se define sobre un espacio vectorial entonces tenemos el espacio vectorial le quitamos el cero y consideramos esta relación de equivalencia entonces el espacio proyectivo va a ser mi espacio vectorial menos el cero partido esta relación de equivalencia y se denota por pd ese es el espacio proyectivo asociado al espacio vectorial e la dimensión del espacio proyectivo va a estar dada por una menos de la dimensión del espacio vectorial entonces un ejemplo es por ejemplo un ejemplo es la recta proyectiva real entonces que hago entonces considero el espacio vectorial r2 le quito el cero y defino la relación de equivalencia esto me denota como todas las rectas que pasan por el origen y lo que hago simplemente es tomar uno de sus representantes y esta sería la recta proyectiva real esto viéndolo desde el punto de vista de espacios vectoriales entonces si yo quiero verla definida para un anillo entonces yo necesito definir mi relación de equivalencia pero la tengo que definir en los elementos complementables de mi módulo entonces este conjunto se denota como el conjunto de los elementos que no son complementables defino la relación de equivalencia que es análoga a la que se definían espacios vectoriales y la recta proyectiva se define así tomo mi anillo le quito los elementos complementables y lo parto mi relación de equivalencia y esto se conoce como la recta proyectiva asociada al anillo r bueno los elementos como comenté de la recta proyectiva son clases de equivalencia y se denotan así veamos un ejemplo sencillo si yo considero z partido de generado por 4 entonces tenemos las clases que están en z partido de generado por 4 estos son los elementos que no son complementables de acuerdo entonces le quito a mi anillo los elementos no complementales y voy a obtener esta cantidad de puntos llamémoslo puntos y debemos definir la relación vamos a ver cómo están relacionados entonces la relación va a estar dada así si existe este en las unidades recordemos que las unidades de z a partir del generado por 4 son la clase el 1 la clase del 3 y se tienen que están relacionadas así las parejas están relacionadas de esta forma elijo un representante y esta sería estos son los puntos que pertenecen a la recta proyectiva de mi anillo el z partido del generado por 4 bueno la definición que di anteriormente está dada para cualquier anillo sin embargo la geometría ha sido estudiada específicamente sobre los anillos totales de fracciones y las K-álgebras finitas Klein inicialmente hizo ese estudio entonces digamos la relación que existe entre los anillos de Hermite y las K-álgebras finitas nos permite también como un puente o hacer un puente para también intentar estudiar la geometría proyectiva sobre estos anillos y bueno estudiar la geometría proyectiva digamos estos anillos que son finitos uno puede manipular o puede conocer al menos los elementos no complementables digamos este conjunto para anillos finitos bueno Z partido generado por 4 incluso tiene pocos elementos pero digamos hacer las cuentas y los cálculos viene siendo siempre una tarea no tan fácil entonces la idea es calcularlo para cualquier anillo y pues eso era todo lo que quería comentarles acá les voy a presentar la referencia las primeras cuatro referencias son de geometría proyectiva el libro del profesor José Manuel Aroca el libro de Dodengu complementos de geometría algebraica y la tesis doctoral del profesor Mazuelas y de la profesora Claudia Inés que habla sobre la geometría proyectiva sobre anillos totales de fracciones y las dos últimas referencias son sobre los anillos de ermite acá se encuentra bastante material sobre los anillos de ermite en los primeros capítulos y acá se encuentra la prueba generalizada para la dimensión cruel menor o igual a d que les comentaba del profesor Jenwick sobre la conjetura de ermite bueno gracias por su atención muchas gracias Astrid ahora entramos a la sesión de preguntas preguntas comentarios alguna contribución felicitaciones felicitaciones bueno mientras tanto entonces yo yo aproveche ah alguien ah felicitaciones Astrid Astrid los módulos libres que están considerando son todos de puesto finito ¿cierto? sí olvidé sí tienen que ser finitamente generados porque cuando son infinitamente generados sale que son libres o sea no tiene gracia estudiar la libertad porque eso sale que son libres ok bueno realmente tendría mucha gracia porque los problemas míos envuelven libertad en el puesto infinito en el caso de puesto infinito acá acá nos digamos necesito que sean finitamente generados si ya no son finitamente generados que estás presentando ¿cierto? y y y y es importante también la la estructura conmutativa del anillo sí claro fundamental acá para lo que sí para digamos los anillos de ermite también se han esto introducido en los anillos no conmutativos pero digamos por ejemplo acá en el término de la equivalencia de filas unimodulares y elementos complementables necesitamos encontrar una inversa pero por izquierda o por derecha si acá en cambio la matriz es invertible y es invertible pues a ambos lados entonces si toman el anillo de interés ¿cierto? en este caso sería el dermit el dermite ¿cierto? ¿hay información sobre la dimensión de Krull de los anillos? sí digamos bueno respecto a la dimensión de Krull digamos lo que hay uno es que definir pues la cadena de ideales primos ¿no? y contar pues digamos hay resultados acerca de de la dimensión digamos por ejemplo los ideales dominio de ideales principales que tienen dimensión Krull ahí sería menor o igual a uno si esas tienen Krull menor o igual bueno si ellos son libres la dimensión de Krull va a ser el mismo opuesto ¿cierto? no entonces mi pregunta no tiene sentido sí o sea mi pregunta no tiene sentido sí digamos ahí ya y y la versión geométrica de de esos módulos sería todo envolviendo esta parte de las rectas proyectivas o geometría proyectiva no la geometría proyectiva viene siendo como otro abierto otro problema abierto en general sí para cualquier anillo sí para cualquier anillo el interés es ver la conexión sí ahí la conexión son las cálgebras finitas digamos la geometría proyectiva ha sido ampliamente estudiado en los anillos totales de fracciones sin las cálgebras finitas y pues digamos este resultado digamos hace como un puente acá hace como un puente en poder definir o sea si estudio la geometría proyectiva sobre las cálgebras finitas también la estaría estudiando sobre los anillos de ermite y una última pregunta hablaste de algunas propiedades de los de los anillos de ermite entre ellos hablaste de localización ¿cierto? ¿existe alguna propiedad de local global? no digamos se tiene se tiene en un sentido o sea a ver acá se tiene la localización sería anillo de ermite ¿cierto? la pregunta mía es si la localización siempre es un anillo de ermite para cualquier primo o maximal eso implicaría que el anillo sea de ermite y son los problemas de local global local global nosotros o sea si la localización es de ermite que si el anillo no eso no es una pregunta es una pregunta que tenemos aberta ¿cierto profe? digamos no consideramos siempre anillos conmutativos y entonces trabajamos con esa definición de localización dentro de los anillos conmutativos y no no hemos pensado siquiera en esa pregunta sí porque realmente cuando uno trabaja con esos problemas de libertad uno trata de jalar información de donde se pueda y entre esas uno trata de atacar los problemas sobre los anillos locales que hay bastante información ¿cierto? Cetencias regulares homología de COSUL y etc ¿cierto? Ok Ok Muchas gracias Bueno aquí en el chat solo hay felicitaciones Yo te felicito también Gracias Ha sido un buen trabajo y así dentro de ocho días se gradúa de magíster A ver aquí mandan saludos desde Perú Aquí preguntan ¿el anillo de ermite es abeliano? O sea abeliano es conmutativo nosotros lo estamos estudiando en el caso conmutativo pero también anillos de que no son conmutativos pero nuestro interés era estudiar vejebra conmutativa pero sin embargo por ahí hay material no sé si quieren les dejo acá mi correo por si quieren hacer trabajos en colaboración Sí Déjalo en el chat por favor aunque en el resumen también aparece el correo de Claudia también No sé qué más dicen aquí saludos saludos desde Perú de Nicole Ariza y bueno entonces voy a dar por encerrada la charla muchas gracias felicitaciones y seguimos con las otras charlas bueno muchas gracias saludos a todos hasta luego hasta luego hasta luego chau 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 chau